Esa que es al parche de pinche cheo, fíjate No, pero súbele a la rola, güey, para que se escuche chida la rola ahí, para que salga Ah, tú no gritos ni madre No, no grites ni madre, no vas ahí, ahí Tú no quieres escuchar la rola Sí, sí, eh Pues aquí estamos cotorreando con toda la bandota, recordando aquellos tiempos allá, este, en la esquina que le sacó el JC Él es el famosísimo JC, ahí está, para toda la bandota de YouTube Para los grandes amigos que quieran la publicidad, ¿verdad? Está ahí, está el buen JC, que estamos aquí cotorreando Lo único que falta es, este, el sonido Danger aquí con la banda Y hoy tenemos la participación, nos visita, este, uno de los grandes amigos de antaño El señor, este, Carabalí, Discomovi Carabalí Pues ahí está, el buen Carabalí, recordando aquellos años, ahorita, este, aquellos momentos que no recordaba ¿Ya qué tiempo tiene, sin cotorreo, que hemos empezado a cotorrear Carabalí? De hecho, ¿qué tiempo? Pues este es un buen tiempo, compadre Estamos hablando de los quince años de tu sobrina a la fecha, ¿no? Desde ahí nos conocimos Fue de mi carnal, se me ha sido, ¿no? De mi carnal No tengo idea, pero de tantos años también, ¿no? Sí, no, de hecho, sí Hemos andado en trayectoria sonidera, en la pista de equipo, con el buen amigo Ben Pérez Cuando todavía trabajábamos, cuando todavía trabajábamos las suiteras, trompetas, roperos Estaba un poco de albinín, o sea, todavía no existía la tecnología que ahora pues tenemos como lo que es computadores, computadoras Y la mente también, la forma de noticiar y echar verlo con toda la banda, o sea, hasta ahorita tenemos lo de la vieja escuela con el buen amigo Ben Pérez Y este es un amigo de ustedes, Carlos Ramírez Conocido como Carabalí El buen Carabalí Oye, dentro de una de esas anécdotas que tú recuerdes, ¿qué es lo que más te ha marcado? Bueno, yo siempre te he caracterizado por tocar música colombiana, música de barrio ¿Eso de dónde nace, Carabalí? Pues te he hecho el... Perdón que te interrumpa la gente Sí, no, 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 haz lo que quieras en esta entrevista y que te va el carriatra Bueno, mira, vale su pague Sí, sí, sí No, este, pues todos con el día tenemos, bandas dos tenemos un estilo sabroso, ¿no? Sí Hoy en día tenemos las cumbias poblanas chingosísimas, ¿no? Pero en el baño solamente tenemos las cumbias con acordeón, andes landeros Después el sotiña y así revolucionando la cumbia hasta que llega la cumbia tropical, la cumbia poblana Pero yo pienso que hay algo que nos distingue a todos los sonidos que tenemos y que no dejamos pasar la música sabrosa, ¿verdad? Hay algunos temas que aunque pasen los años siguen pegando, ¿verdad? Y hoy en día, pues un tema dos, tres meses y se acabó, ¿no? Cierto Pero de hecho, yo pienso que los que andamos en este sistema tenemos que valorar toda la música Salsa, guaracha, guanpó, bachata, lo que tú pongas Simple y sencillamente que le imprimas tu estilo, tu estilo que tienes como sonido y no lo dejes perder Esa es la clase de todo lo que no Y es la mitad que nos ha llevado porque Tanto tú como yo tenemos un mismo diferente Pero ahora de cotorrear y ver los estilos Somos unos colores en el buño Cierto, cierto Pues ahí nace, ¿de dónde nace la historia de Discomóvil Carabalí? ¿En qué momento decides poner o tomar el nombre de Discomóvil Carabalí? ¿Y por qué? Oye, este, JC, ¿por qué no le hablas a tu compadre que se venga a cotorrear? Antes de que le vaya Sí, todo así, para que le demos la oportunidad, ¿no? Sí Ajá ¿Y de dónde nace la...? Bueno, de hecho, el concepto Carabalí nace en 1984 En el 84, y eso nace ¿dónde? ¿En Puebla? ¿En Tlaxcala? En Tlaxcalita, la Biblia, inicia San Miguel del Milagro Inician los hermanos Ramírez, Martín, Pedro e Ismael Les nace el concepto sonidero, que en ese tiempo el sonido pues no era tan agraciado Sino que mucho conjunto y poco sonido De ese año a la fecha, pues algunas bajas, algunas idas y pues se acaban de tocar un tiempo Ahora con la nueva generación estamos enseñando lo que es la música Todo lo que es el ambiente sonidero Y ahora ya con el nombre Discomóvil Carabalí Ese nombre también agradable mucho por mi padre que se está a descanse también de fe Que inició ese nombre, comprándonos con los equipitos, ¿verdad? Los peritos, la trompetita, las unidades SACLAS, ya muy famosas hasta ahora La U40, Twitteras y todo eso Discos de vivir que a veces hasta te guardabas un baro, ¿verdad? Si, si, si Contabas unos caries o un pantalón Contarle comprar tu disco de, pues yo que sé, de cumbias colombianas Porque era lo único que venía por ahí Salsa, Ceri Santiago, Frankie Ruiz, o sea El señor Willy Colón, o sea, chingonería de salsas, ¿verdad? De ese tiempo a para acá pues ya el concepto Carabalí cambia a Discomóvil De sonido a Discomóvil, ¿por qué? Porque ese concepto se trabajaba antes Éramos en unas discotecas móviles que llevábamos luces Llevábamos música variada Y teníamos un ambiente al cual más teníamos que amoldar A lo que era la fiesta o el baile público, ¿verdad? Algo muy bueno Cierto, pero mucha gente, por ejemplo, este No sabe de que tú también te movías en la capital Entonces, de hecho, bueno, lo que luego hemos cotorreado, ¿no? Para esto tú conoces personas que promueven la música, ¿no? La música que conocemos como la música colombiana La música sabrosa, como las salsas, el guaguancú, todo ese rollo, ¿no? Pues sí, de hecho, en ese tiempo, en el año 84, que estamos hablando De algunos sonideros buenos, la verdad Buenos sonideros, pero su ritmo era diferente Estamos hablando de, pues es por decir algo, sonido maxi Sonido maxi comenzó sus salientes sonideros Pero música de los atrevidos, conetas azules Buena música también, ¿verdad? Porque la música que se bailaba y tocaba Mientras tanto, Discomóvil Caraballi ya traía lo que era la salsa Lo que era el guaguancú, la rumba Lo que era, pues, las combis colombianas Con acordeón, lo sabrosito que le daba el toque A lo que eran los bailes, ¿verdad? Conocedores de la buena música Tanto música poblana como música de, se puede decir, de distrito Se juntaban, y se amoldaban, y se hacían los bailes chiles, ¿verdad? Otro de los grandes temas que, pues, trabajaban mucho en ese tiempo Y que hasta ahora, están retomando mucha gente Los peñoneros, ¿no? Sí, la cumbia loca La cumbia de intensidad Temas de los guaguancú Temas de, antaño, que, el señor Luisito Molina y todo eso, ¿no? El señor Celso Piña y su otro hermano, no recuerdo el nombre Este, buenas músicas peñoneras, ¿no? Que hoy en día, no están tan, se puede decir, tan valoradas Pero son éxitos que, año tras año, se siguen bailando chiles, ¿eh? Sí, de hecho, este, hay muchos sonidos que, por ejemplo, en Los Ángeles Que las siguen trabajando hasta la fecha De hecho, ahí hay cuates, amigos, que lo que trabajan es pura música de esa, ¿no? Entonces, pero, la pregunta es ¿Tú conoces a personas que se mueven por la publicidad en la música? Porque traes un chorro de música de ese sabor Bueno, de hecho, hay mucha gente que se dedica a estos menesteres Sobre todo, este, hablando de música, publicistas Pues tenemos, sobre todo, a la gente de Sonido Fascinación, ¿verdad? Es uno de los grandes coleccionistas y que te vende la música chida, ¿no? Porque ahí te vende de lo que tú gustes Exportados o extranjeros o del país, ¿verdad? Es casi la misma cosa, pero Pues él te ofrece la música y tú eres el que escoge Y dices, no, pues esta broma está chida, ¿no? Me gusta como para trabajarla y todo eso De hecho, creo que la música es de todos, ¿verdad? Nadie es mi éxito, el éxito total Porque si los grupos no hicieran música Pues los medios no tuvieran música para chame, ¿verdad? La música se comparte La música es algo que se tiene que dar para todo el mundo ¿Verdad? Conocimiento y para que la gente que Tiene sus ánimos sonideros Como ahora en Los Ángeles, California, Nueva York New Jersey Y en el tiempo que es un servidor nuevo por allá No existían los sonidos Existen los DJs Ahora sí ya hay sonideros de reconocimiento Buenos equipos Pero a la larga Pues tienen también su estilo americano Allá ya hay grupos como Macao O los que eran de Nueva York O sea, temas que ellos estén en allá Y mi respeto, no, es música sabrosa Pero no hay también como tener De la que exportamos aquí de México ¿No? Cierto ¿Y qué ves en la diferencia de los sonidos? Por ejemplo Tú que viste la época allá de los ochentas, ¿no? Tocó que viste la época de los ochentos Exactamente ¿Qué ves en la diferencia de los sonidos de los ochentas A los sonidos de hoy día? Pues de hecho La gran diferencia es Por ahorita Pues las tecnologías Las cabezas móviles Las nuevas bocinas Tu intereo Todo el samplereo Que antes Lo hacías todo con la voz No existía un efecto que pusieras O un sport Que dijera tu nombre Sino que tú lo hacías con la voz Las cámaras de eco eran pequeñas Pedales O sea La diferencia en esto Es que La facilidad de comprar el equipo Ahora es un poquito más cara Pero es de calidad El detalle es este Y como volvemos a un principio El sello que hace O el nombre que hace al sonido Es la locución que tienes Y el sabor que le pones al tema ¿Verdad? Porque le pones Poner una peñonera Pero si tú lo tuyo Ritmo poblano Pues no va a ajustar mucho Al sistema ¿Verdad? Lo vemos en los grandes sonidos Hay grandes sonidos Que se echan unas peñoneras Y perra mamá Pero cuando tocan un tema Por ejemplo Un poblano O uno de San Luis Potosí o Guascalientes Es donde baja la locución Y es donde Pues no Esa es la gran diferencia De los sonidos de antes Y los de ahora Los de antes se amoldan Casi a todo lo que es Donde vayas Diferente ritmo ¿Verdad? Y los de ahora pues Un tema de estreno Diferente ritmo Diferente sabor Y es más fácil De adaptarlo A la locución ¿No? Está bueno Es cierto En aquel momento Cuando chambeamos juntos ¿Qué año vino siendo? ¿No lo recuerdas? Pues de hecho No lo recordamos ¿Verdad? La fecha Pero Yo recuerdo que sí Fue el 15 aniversario Este Mi compadre Abel Pérez Me vio en la calle Y se fue No Nos encontramos por ahí Cuánto cobras Y apenas me dijo Del DF Y tanto Y ya de ahí Se ve aquí el encuentro Chambeamos chidos Estuvo chido el baile ¿Verdad? De respetos Madnes Los roperos Las luces de faro Que es Como las barredoras Que terminamos Y quemamos Y todo eso Efectos chidos ¿No? En ese tiempo Usábamos los faros Y tal vez Hasta un objeto Un poquito ¿Verdad? Sí Pero los aniversarios Serían chidos La verdad No recuerdo esta la fecha Pero sí me acuerdo Memorable Que fue unos 15 años De sernada Aquí del compadre Y de ahí a la fecha Pues Una destaca mija ¿Eh? Sí, sí De antemano El cual agradecemos contigo Mi buen Carlos Y siempre mantenernos en contacto Con toda la bandota ¿Y qué recuerdas De ese evento Tú que estabas platicando Hace un dato JC Ese evento En la escuela ¿Qué edad tenías En esos ayeres? Creo que como 14 años Como 14 añitos 14 añitos Sí Sí te acuerdas De los eventos De Bueno ¿Qué recuerdas Más que nada De aquel evento? ¿Sí recuerdas algo? ¿Qué sabían Con roperos Luces ¿Qué recuerdas De esos días? Recuerdo Tu tablero Tu esposa La consola Para las luces Como las morías Oh ¿Cómo? Ja 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 Ya Ya nos va a mal con este güey A ver ¿Qué recuerdas De control de la iluminación? Los profesionales Que se daban ahí Los ingenieros De iluminación Sí Era una tremenda tabla Con sus respectivos Con sus respectivos Este ¿Cómo se llamaba? Clavos Los clavitos En este caso ¿No? Para hacer tierra Y hacer contacto ¿No? Y Si es cierto La otra vez me estaba comentando eso ¿No? Y El buen JC De aquellos Aquellos días Pues ya hoy Como dice aquí Este El buen Carlos Discomóvil Carabalí De cual agradecemos Este Que nos visiten Chingá El cotorrear De verdad Que vale la pena Eso es lo que vale la pena Creo yo Dentro de todo Algo que acabas de mencionar La música es para compartir El conocimiento también Creo yo que Hay cosas que Donde se identifica a uno Como personas Hacer el bien Sin mirar a quien Con toda la bandota Y hemos tenido De verdad el gusto Y el placer De conocer a gente Tan maravillosa Como estos grandes señores Que hacemos la diferencia En lo que viene siendo En el ámbito De los sonidos ¿Verdad? Y pues Qué bonito recordar Esos momentos ¿No? De los falos ¿Cómo se? Oye no más Presionas un botón Y ya te hace un show La iluminación Y en aquel tiempo Tenías que hacer el show Tú ¿No? Es cierto ¿No? O sea Le buscabas la manera Te la tenías que ingeniar ¿No? Para que se movieran Tus barredoras Y todo este cotorreo ¿Verdad? No Pero qué Qué ventazos De verdad Mucha gente no sabe En las altas y bajas Por ejemplo En aquellos momentos Donde te han puesto Un arma en la cabeza ¿No? Este De verdad que Hay momentos Que mucha gente no sabe Lo que uno tiene que pasar Los sacrificios Inclusive Anoche Lo que estábamos platicando Hubo este Un evento aquí Nada más Nada menos en la plaza Y los El sonido llega Tempranísimo Llega Como que horas Más o menos Llegaron Llegó el El sistema Este J-C Como eso De las ocho de la mañana Nueve más o menos El sonido Y más o menos Y entonces Se montó un espectáculo Muy bonito Pero no tiene mucho Que se acaban De retirar Es decir El trabajo Y la labor Que se demora Para formar Un espectáculo Hoy día Y el trabajo De un gran equipo De tantos muchachos Trabajando ahí En ese sistema El cual de verdad Son sistemas Tan suaves Tan bonitos Pero que Caray Ya consta De toda una organización Para poderse mover Y pues eso Es lo que vale la pena Dentro de todo Al final de cuentas Pues tú Este J-C También de pronto Andabas ahí Echando la locución O sea Tú no te das También en esto De la publicidad Porque es lo que te gusta Lo que es el ambiente De los sonidos Exacto Ahí entramos Un poco de todo Un poco de Dentro de lo que es El rollo de la música ¿Verdad? Pero ahorita Estás al 100% Dedicado A lo que viene Siendo la publicidad Ya estamos A 100% Ya como vaya saliendo Ahí estamos Seguir avanzando Ahorita que tenemos Aquí presente Que es lo que De pronto presentas Como publicista Que es lo que Estás manejando Ahorita Para que te escuche La banda Ya tenemos Ya tenemos Las presentaciones Los desfobos Los robóticos El movimiento Ya este Ahorita empezamos Con las playeras Ahí están las playeras Ya este Salieron De buena calidad Ya las checaste Ya también Estamos a lo que Pida el cliente Más que nada Nos adaptamos A lo que quiera El cliente Pues pasa tu número De teléfono Para la banda Que de pronto Quiera este Pues información Referente a tu trabajo Mi buen JC ¿Cuál sería? Si lo dices despacio Porque ya ves que luego No sé Rápido No lo alcanzamos A captar 22 25 63 37 66 Ahí está El número Del JC Ginguse Directo Puede ser El 22 65 ¿Qué? 22 25 63 37 66 Ahí estamos A la orden 22 25 Pues ahí está Pues gracias Mi buen JC Por la neta Por estarte reportando Hemos estado Cotorreando aquí Con la música Las computadoras Hoy gracias a Dios Hoy nos estamos raspando Con un tornamesa Pero estamos sonando Con la Que es la computadora Chambeando Cotorreando Y tenemos la oportunidad De cotorrear Con estos grandes señorones Pues mi buen Este Carlos De verdad Muchas gracias Pues más que nada Por el cotorreo Por la amistad Que ha surgido Entre nosotros Como cuates Como valedores Agradecido Canalito De verdad Con la vida Con Dios Contigo Canal Por mantenerte En contacto En todo Este Pues en todos Los aspectos Y Pues más que nada Pues ahí si quieres Mandar un saludo Para toda la bandota De YouTube No pues de hecho También quiero mencionar Algo bien interesante Bien importante Nosotros somos sonideros Hablo toda la familia Todos los que se dedican a esto Sin distensión alguna Lo dice alguna canción En su rato También somos seres humanos No sabemos Si vamos a salir O vamos a llegar No sabemos Si en el ambiente Nos va a suceder algo En nuestra casa Dejamos las penas Dejamos todos los detalles Por llegar a la tocada Y dar lo mejor De nosotros mismos Al que nos esté llevando La pegada Cierto Todos somos seres humanos Y sobre todo Un proceso A todos los que se van A dedicar el sonido A las publicidades Con mi compadre Hay que echarle ganas Al trabajo Y hay que echarle las ganas Como dice mi compadre Buena vibra Echarle ganas Y hacer envidias Porque eso es lo que Acaba las chambas De sonidos Tanto publicistas Uno es mejor Otro es peor O sea Yo pienso que cada gente Tiene su serio Y su detalle Y en sus chambas Se refleja El tener chamba Tener contratos O no Eso es muy cierto Para toda la banda Que ya nos va a ver En Youtube Y sobre todo El buen amigo Freddy Cabrera Si me olvidaba Es el tremendo panda Nosotros tenemos contactos Con sonidos de Los Ángeles Nueva York Nueva Jersey Chicago O sea Ya el ambiente sonidero En Estados Unidos Es algo fenomenal En México Tenemos ya bastantes equipos Bastantes audios Pero banda Lo importante es esto Chambear Tómate tu tiempo Para valorar tu equipo Y checa también Porque el tiempo pasa Y así como decimos Tenemos 20-30 años En esos 30 años Se ocurren muchas cosas Puedes cambiar de equipo Puedes dejar el equipo Pero la música Siempre va a estar Aquí gente Así es que Echale ganas Gente ahí Nos estamos viendo La próxima Que venga Los compachos Que hacemos Un aniversario Pero solo a ver Donde la hacemos No, estuvo chido Estuvo chido ahí Gracias a los compachos A ver Que tenemos una amistad Bien larga Y hayamos conocido Cuartes Desde varias poblaciones Y eso es bueno Estamos en contacto Y que la banda Necesitamos Vamos para allá Estamos al centavazo Sí, de hecho Los eventos Ahorita Por cuestiones De todas partes Yo creo que ahorita La violencia Es lo que Ha formado parte Desgraciadamente De los eventos El cual no Nos está ayudando También bastante Lo vimos en los dos eventos Que estuvimos Pero bueno Y es parte de la vida Ojalá chavos Y tomemos un poco De tiempo Para reflexionar Y si va usted a bailar Pues vamos a bailar Vamos a cotorrear Recuerde que hay también Damas Hay niños Y pues eso No nos colleva Nada bueno Pues dale chavos Enhorabuena Ya sabe Una travesura más Con Alabel Pérez Y toda la bandocha Mi compadre Carlos Ramírez Sonido Discomóvil Carabalí Y el buen publicidad Es J.C. Ahí está J.C. Despídete Toda la bandota Un saludo Para la banda YouTube Porfa Un saludo Para toda la gente Que ya nos está siguiendo Ahí con el buen amigo Abre Cérez Ahí estamos A Turo Turo 100 Un saludo Para el sonido De Baby Star Ahí está Pues ya está Lo último Compadre Que te quieras agregar Muy bueno Este Carlos Toda la bandota Bailar Bailar La menos violencia Más de su padre Pero en el baile Reviéndense Permítanme a sus jóvenes Consejo bien grande Y apoyen al sonido De su calidad De su gusto Pero que el sonido Nunca muera Estamos banda Hasta la próxima De la serie Que Dios me los bendiga Una travesura más Con Anabel Pérez Y toda la bandota Ahí estamos Seguimos en México Gracias Que Dios Que Dios